Tus tarjetas FICOSA te dan un gran regalo para comenzar la Navidad. Al hacer tus compras en DUNSA con cualquiera de tus tarjetas de crédito FICOSA, obtén 20% de descuento en productos a precio normal y al contado. Refrigeradora de 10 pies, cuotas 176.80. Estufa eléctrica, cuotas 249.80. Lavadora de ropa, cuotas 245.63. Aire mini split, cuotas 166.46. Secadora de ropa eléctrica, cuotas 187.30 lempiras. Aprovecha y haz tus compras con 48 meses para pagar. Y 0% de interés, solo en DUNSA. Lo mejor para comprar.